Hola, soy Patricia. Les voy a mandar un saludo a los profesores. Mi profesor favorito es el tío Marcelo. ¡Feliz día! Le quiero mandar un saludo a mi profesor, que es un muy buen profesor y es el mejor de la escuela Pablo Neruda. Un saludo para todos los profesores de esta escuela Pablo Neruda. Un saludo para todos los profesores de la escuela. Hola, le mando un saludo a todos los profesores de la escuela Pablo Neruda. ¡Un saludo a la tía Elsa, el director! ¡Chao! ¡Chao! ¡Le mando un saludo a todos los profesores de esta escuela Pablo Neruda! ¡Hola, tía Susa! Le quiero decir feliz día y que lo pases muy bien. ¡Chao! Un saludo a todos los profesores y le mando un saludo a la tía Rosita. ¡Feliz día del profesor! Gracias por enseñarme que la vida no es fácil. Hay que luchar para conseguir las cosas que queremos. Un saludo a su día y no maten tareas. Quiero darle un saludo a todos los profesores que nos han enseñado, hemos aprendido de ello, a comportarse, a no faltar el respeto. Le quiero enviar un saludo a la tía Margarita porque me ha enseñado tanto, que yo sé casi todo del mundo y nos quedemos aquí. ¡Feliz día del profesor! ¡Feliz día del profesor!